Señores, más de 43 años al lado de mi padre, con ustedes, Roberto del Castillo. ¡Wow! ¡Se cedió! ¡Se cedió! ¡Wow! Ahora sí es verdad que se complica la cosa, sentir sinceridad con dos mujeres hermosas. Y ahora sí es verdad que tengo una encrucijada, sin que yo sea un poco a dos mujeres enamoradas. Una novia que la quiero, una novia que la quiero, como tan vieja mi esposa. Una novia que la quiero, una novia que la quiero, como tan vieja mi esposa. Mi esposa ya la conoce, ya se muestra el cero. Como al fin mujer madura, como al fin mujer madura, poca importancia de Dios. Sin embargo me preocupa, la rabia que he sintido. ¿Mi novia cuándo supo, mi novia cuándo supo, que yo tenía un lío en telemigro? ¿Eh? Oye, beba, ¿eh? ¿Cómo? Vamos a ver si es verdad que se enciende, que se enciende a telemigro y el país y el mundo. ¡Malcón! Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Que como yo me voy a hacer, ay como yo me voy a hacer, con dos mujeres a la vez. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Y es que soy suficiente, ¿eh? ¿Para qué? Para mantener a diez. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Que como yo me voy a hacer, ay como yo me voy a hacer, con dos mujeres a la vez. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. ¡Motívame, motívame! ¡Sí! Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer. A mi mujer. Que mi mujer ya se tero, ay mi mujer ya se tero. Y yo no sé qué le diré. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Mi novia es este telemicron, ¿cómo? Y es que aquí yo la encontré. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Y es que a mi viejo Michael, a ese fue que le pregunté. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Que como yo me voy a hacer, como yo me voy a hacer, con dos mujeres a la vez. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer. ¡Julio! ¡A mi mujer! ¡Julio! 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 Roberto del Castillo. ¡Filio! ¡Julio! '. Gracias.